Música 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 Oye, te dije que estaba honesto Tu prima la coja Que también es mi prima Música 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 Que bien que me levantaste temprano Me muero de hambre Claro, ahora tienes hambre ¿Dónde está el desayuno? Existe la palabra por favor, ¿sabes? Me encantaría daros la cena a desayuno Pero como no veníais a comer Solo prepare para mi ¡Ja! El karma Hola a todos Hola Timba, ¿cómo estás? ¿Qué llevas ahí? Es una olla de lentejas Mi abuela me ha enseñado a prepararlas Perdón por no tocar la puerta, pero esto pesa un montón ¿Queréis probarlas? Yo si Si el come yo también Así se habla Terminé ¿Cómo? Pero si acabamos de empezar ¿Me puede servir más? Espera Timba que yo también quiero más Si no te conociera bien diría que algo te preocupa Pues que bueno que te conoces bien porque estoy perfectamente Si tú lo dices Timba, ¿me sirves más? ¿Preocupado? ¿De qué? Si soy el mejor comedor de toda la calle ¿Qué digo de la calle? De todo el barrio No estoy preocupado Timba, ¿me sirves un poco más, por favor? No puedo Miguelcrab.es ya se las ha comido todas, eh gordo ¿Qué? ¿Eso es imposible? Pues estaban buenísimas Jejeje Eh, de todas formas no tenía hambre Mi amor ¿Puedo explicar? Sí Ah C Vine